Arturo León, amigo, está contenta verte ahí, creo que la producción te ha dado esta gran oportunidad porque te la mereces y porque creo que das un plus diferente al programa, porque por algo te llamaron una vez más. Sí, así es. Claro, el podcast es algo, como te dije, que algo que yo ya quería, literal, es ser tú. Y eso es lo que me gusta, sobre todo en BLN, que te dejan ser tú siempre. Y nada, Chuta, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va. Arturo León genera en BLN. Ahora te hemos visto como que un poco pagado, no haciendo tanto show de su vida personal, por ejemplo, en esta relación con Joseph. Sí, creo que decidimos de cierta manera, obviamente estamos expuestos a la gente y al público, pero decidimos de cierta manera hacer nuestra relación un poco más privada, reservada, no de que la gente no sepa, simplemente de que lo nuestro sea nuestro. Porque claro, en el momento que tú abres mucho la relación al público, a la gente, a tus amigos, familiares, la gente se siente con la necesidad o se siente con el poder de poder meterse, o de criticar o dar consejos que al final, o sea, hay veces que sí los necesitas, a veces no. ¿Cuándo tomaron esta decisión como pareja? Cuando regresaba a BLN y todo se hizo un... Cuando regresaba a BLN y todo se hizo un... Porque también ahora se ve mucho en BLN, la gente dice, será verdad, o es por show, porque lo que ahora se ve con Mabel Martillo y Quesito, Guillermo Toscano, la gente no se lo cree porque es algo similar que pasó con Sara Toscano y con Rafael. O sea, ahí sí no sabría qué decirte, porque cada quien tiene su vida privada y cada quien, cada quien. Pero no sé, o sea, igual, a ver, la gente siempre va a tender a creer lo que quiere creer. O sea, tú le puedes mostrar un fondo azul, pero si quiere creer que ese fondo es el este, te va a decir que el fondo es el este. Entonces, nada, cada quien tiene su opinión. O sea, todo lo que está pasando en este momento con Guillermo y Mabel es verdad. ¿Qué cosa? Supuestamente que Guillermo y Mabel tienen una relación, porque circuló un video donde se lo vio juntos entrando a un domicilio, que sería el domicilio de Guillermo Toscano y Sara Toscano. O sea, que yo sepa, no tienen ninguna relación y lo que se ve en el video no tiene absolutamente nada malo. O sea, no hay nada para decir que es una relación. La gente sabe comer, o sea, yo a veces, por ejemplo, el jueves, Yoshi se fue al pleno parque con sus amigos, yo estaba aparte, también fue a comer. Entonces, creo que cada quien puede hacer su vida normal, ¿no? María Cedeño se siente engañada. Cree que Guillermo le fue infiel. Porque al parecer, en unos mensajes, Guillermo habla que no tiene absolutamente nada con Mabel Martillo. Cuando en realidad, ese video da mucho que decir. O sea, obviamente, están entrando en un domicilio a hacer qué, a ver películas. Ay, sí, no sé. Tu lengua, oye. No, la verdad es que, a ver, no sé, a María me cae súper bien, no la llegué a conocer mucho, pero creo que igual, o sea, lo mismo que dije de mi relación, creo que las relaciones son muy privadas y deberían mantenerse así. O sea, al final ya se va a terminar o no se va a terminar, igual conversarlo, terminar por lo sano, o sea, entre ellos, y no hacerse más daño. Y en este caso, Arturo León respaldaría a Guillermo. O sea, claro, Guillermo es mi amigo, o sea, él sería mi amigo. Obviamente María es la pareja de Guillermo, por ende también... ¿Es o fue? O sea, no sé, pues. ¿Cuál sería el mensaje para Guillermo y, en este caso, Mabel Martillo, que ahora la consideran la otra? A Guillermo, pues, nada, hay que se quede tranquilo, que siempre pasan cosas, siempre es un proceso, es normal de la vida, y nada, se le irá adelante. Sé que estaba un poquito bajoneado, pero nada, las cosas se van a poner bien, siempre se ponen bien. Para Viralizados, Luis, el negray de la farándula.